Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia la justicia como revancha la detención de Giannini Añez y la persecución de Evo Morales en Bolivia ponen de manifiesto los riesgos que entraña un sistema judicial que responde al poder de turno no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo recuerden también compartir a través de todas las redes sociales es paradójico que la expresidenta interina de Bolivia Giannini Añez esté detenida entre otros por el delito de terrorismo durante su gobierno que terminó en noviembre los fiscales usaron la misma definición de terrorismo que es excesivamente amplia y ambigua en la legislación boliviana para perseguir a su antecesor Evo Morales ambos casos ponen de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda la falta de independencia del sistema de justicia boliviano se agravó durante los 14 años que Morales estuvo en el poder durante el gobierno de Añez no hubo ninguna mejora por el contrario su gobierno presionó públicamente a fiscales para que favorecieran sus intereses políticos lo cual resultó en investigaciones penales por sedición contra más de 100 partidarios del movimiento al socialismo muchos de esos casos estaban motivados en intereses políticos el expediente de más de 1500 páginas contra Morales al cual tuvimos acceso no contenía ninguna prueba de que hubiera cometido actos que efectivamente pudieran calificar como terrorismo del mismo modo los cargos de terrorismo contra Añez que también examinamos carecen de fundamento Morales nunca fue detenido ya que se exilió en el extranjero Añez sin embargo se enfrenta a cuatro meses de detención preventiva y hasta 24 años de cárcel si es condenada en octubre Luis Arce el candidato del más ganó las elecciones presidenciales por una amplia diferencia poco después Arce dijo en una entrevista con noticias al día que la justicia es una deuda que tenemos como más y prometió que durante su gobierno no habría presión política hacia jueces o fiscales en noviembre creó una comisión de alto nivel con figuras de oposición y gobierno para proponer reformas que permitan establecer un sistema de justicia independiente hoy las declaraciones e iniciativas presidenciales parecen promesas vacías de hecho el gobierno actual ha defendido las detenciones de Añez y dos de sus ex ministros a quienes la fiscalía ha acusado de terrorismo sedición y conspiración por su presunta participación en el golpe de estado contra Morales en noviembre de 2019 la fiscalía también ha dictado una orden de detención contra otros 13 ex ministros abrió la causa contra todos ellos a partir de una denuncia de una ex diputada del más la oposición niega que haya habido un golpe de estado y sostiene que Morales renunció después de que miles de bolivianos se manifestaran contra un presunto fraude electoral en los comicios de octubre de 2019 observadores electorales de la organización de los estados americanos y de la unión denunciaron graves irregularidades durante ese proceso los partidarios del más en cambio afirman que no existió fraude y que líderes opositores conspiraron para hacerse con el poder lo que sí está claro es que los altos mandos de la policía y de las fuerzas armadas le sugirieron a Morales que renunciara así lo hizo la fiscalía general debería investigar rigurosamente las denuncias de violaciones al derecho al voto e intentos de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas ya sea por efecto de fraude electoral otras acciones destinadas a afectar los resultados la imputación formal contra niés y los dos ex ministros que pudimos conocer alega que los tres han promovido creado dirigido formado parte y prestado apoyo a organizaciones cuyo objetivo era quebrantar el orden constitucional del país en el documento no resulta claro cuál es la evidencia contra ellos añés que era entonces la segunda vicepresidenta del senado se convirtió en presidenta interina el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de las cuatro autoridades del más que la precedían en la línea sucesoría una de ellas el presidente de la cámara de diputados se vio obligado a renunciar luego de que una turba tomara a su hermano como rehén y le exigiera que se retirara del cargo el tribunal constitucional declaró que se debía seguir la línea de sucesión y que por ello añés era la presidenta interina legítima de bolivia durante su presidencia se cometieron graves violaciones de derechos humanos y los responsables aún no han respondido por sus crímenes el 15 de noviembre de 2019 añés dictó un decreto que otorgó excesivas y discrecionales facultades a las fuerzas militares para ampliar fuerza contra manifestantes ese mismo día 10 partidarios del más fueron acabados en la localidad central de esa cava y el 19 de noviembre otros 10 fallecieron en sencata en las afueras de la paz diversos testigos nos dijeron que las fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes desarmados en los dos casos pero el actual proceso penal no se refiere a estos graves abusos sino las acciones de añés antes de convertirse en presidenta interina según ha explicado el actual ministro de justicia los partidarios y detractores del más también parecen haber cometido graves actos de violencia en octubre y noviembre de 2019 incluyendo incendios deliberados y secuestros algunos partidarios del más también habrían acabado a dos manifestantes contrarios a morales en la localidad de montero en febrero de 2021 la asamblea plurinacional donde el más tiene mayoría aprobó un decreto con un lenguaje sumamente impreciso que establece amnistías e indultos genéricos para beneficiar a los procesados durante el gobierno de añés por delitos vinculados con la crisis política que empezó en octubre de 2019 los líderes del más han dejado en claro que el decreto está concebido para favorecer únicamente a simpatizantes del más las víctimas merecen una justicia genuina e imparcial que castiga a todos los responsables de delitos sin recibir amnistías ni indultos en función de su filiación política no ayudan en nada a esas víctimas investigaciones parcializadas que violen los derechos al debido proceso que eso caben el estado derecho y que son cuestionadas dentro y fuera de bolivia que opinan de esa información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden comentar dejar un me gusta muchas gracias por estar acá esto es noticias al día gracias gracias si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día